Maestro Manuel Granados Covarrubias, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, como siempre, son los de su audiencia y un saludo a Maite también. Muchas gracias. Preguntando, ¿cómo va a quedar esta situación? Porque nos dicen que ya el juez octavo dio un amparo definitivo y que se suspende ya indefinidamente la obra de esto que es el Metrobús Línea 7. ¿Es así la situación o el gobierno de la Ciudad de México tendrá recursos como para apelar? Primero, precisar que no es un asunto concluido, que no es un asunto de manera definitiva esta resolución, que es una etapa intermedia del juicio de amparo, en donde efectivamente se concede la sustancia definitiva, pero que no se ha entrado al fondo del propio asunto para conceder o no justamente este recurso de amparo. Por otro lado, decir que para nosotros siempre es muy importante generar la certeza política de los actos que genera también el gobierno de la ciudad, en donde bajo ninguna circunstancia se ha incurrido en un esquema de falta administrativa o de cualquier otra índole violatoria de la ley, toda vez que para la construcción de la línea se ha contado ya con la autorización del INA, en donde señala la propia autoridad federal que la línea 7 del Metrobús tiene autorización para el cambio de movimiento en la superficie de rodamiento del carril confinado, y por lo que hace al INBA, pues también al propio juzgador le ha señalado que el paseo de la reforma es una vía pública que no está considerada como un monumento artístico y tampoco está considerada como zona de monumentos artísticos. Esto es lo que las autoridades federales le han respondido al propio juzgador y para nosotros podemos también atender algo que es muy importante. Lo que le preocupa al juez es que no se afecten las áreas verdes que se encuentran en el bosque de Chapultepec. La línea 7 no entra al bosque de Chapultepec, no se afecta tampoco la estructura urbana ni mucho menos los monumentos ni vestigios con valor histórico, cultural o artístico, y eso, bueno, se ha hecho valer también al juzgador para efectos de que tenga mejores argumentos en el razonamiento final que motive la resolución definitiva de este asunto. Manuel Granados Covarrubias, este tipo de decisiones, ¿qué afectación económica tiene para la Ciudad de México? Porque el hecho de que estén detenidas las obras tiene un costo, ¿no? Bueno, sin duda y además lo que tiene que ver con el esquema de no generar contaminación porque esté parado afectando el tráfico esta obra. Es decir que el propio juzgador, por un lado, nos dice que haya un test de manera total de la construcción y por otro lado, en su razonamiento también nos dice que debemos implementar todas las medidas que sean necesarias para que no se afecte la vialidad y que las zonas en las que ya se inició la construcción pues de manera que deba de darse o garantizarse el tránsito de pasar a la reforma y bosque de Chapultepec. Entonces, para que esto pueda suceder, pues se debe concluir lo que ya se inició y que está de manera, pues en este momento, detenida por esta resolución del juez pero que en su propia resolución nos ordena que generemos las condiciones para que haya vialidad y que no se afecte el tránsito de las obras. ¿Tú consideras que sí se van a reanudar las obras entonces? Bueno, nosotros tenemos una certeza jurídica y sobre todo por los elementos probatorios que nos llevan a reconocer que tenemos la razón en términos de ello sobre todo por lo siguiente, también preocupa mucho lo que tiene que ver con el medio ambiente para nosotros es muy importante destacar que con este cambio de política pública además de que cambiamos el sistema de movilidad, pues sustituimos a 180 autobuses primero se sustituyeron más de 300 micro buses, ahora hay 180 autobuses que se sustituyeron por 90 y casi estaremos nosotros combatiendo 20 mil toneladas de contaminación por efecto invernadero que se generan al año recordemos que este tipo de movilidad lo que permite es que haya un traslado de usuarios de 140 personas por cada uno de los autobuses lo que representa que no se utilicen 120 automóviles prácticamente porque en cada uno pues el tema es de que solo se traslada una, máximo dos personas Bien, maestro Manuel Gradado Covarrubias y licenciada Maite Rivas desafortunadamente los tiempos en radio se van volando me gustaría convocarlos a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema si me lo permiten con todo gusto, estaremos muy atentos seguramente con Maite y bueno pues quien nos cojo que estaremos siempre dispuestos a eso Muchas gracias Maite, te agradezco infinitamente que nos hayas tomado la llamada Muchas gracias, hasta luego Hasta luego Hasta luego